China movió sus fichas y China activa fichas en América Latina, China aplaudió que López Obrador reactivara la CELAC porque la CELAC estaba ahí dormitando, dormitando, también desde el 2015 no se reunían y China aparece acercándose y la reacción inmediata a Estados Unidos, porque ya ustedes se acuerdan que me preguntaban, profe, ¿cómo reaccionar a Estados Unidos? Pues mira que Estados Unidos, ojo, no solamente se nota que sí le dolió el tema de la CELAC, que no solamente no lo invitaron, sino además invitan a China y le hacen un guiño y China dice, ah, sí, desde el 2014 tenemos buena relación con los miembros de la CELAC, aquí estamos con la cartera abierta y los brazos abiertos para apoyar proyectos de desarrollo. Pero entonces Estados Unidos dice, ah, sí, pues entonces ahí te van dos proyectos, el AUKUS y el CUAT. El AUKUS con Australia y con Gran Bretaña y el CUAT con la India, Japón y otra vez Australia. Y con Australia tuvo un problema recientemente en abril. Aquí hicimos un programa específico para para decir cómo China había reaccionado con virulencia a las agresivas acusaciones por parte de Australia que le pedía a China que aclarara su relación con la OMS y le pedía a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, una investigación para determinar la responsabilidad de China en la difusión de la pandemia. Le agradezco a Efraín Reynag, el superchat que nos manda, dice Efraín, profe, el verdadero muro de Estados Unidos que se consolidó fue el muro nuclear. Es que ese es el otro tema, estimado Efraín, efectivamente, salvo Japón y salvo Australia, todos los demás son potencias nucleares. O sea, China es potencia nuclear, Estados Unidos potencia nuclear, Reino Unido potencia nuclear, la Francia despechada también es potencia nuclear y en este caso la India es también potencia nuclear. Entonces, sí, ante la pregunta de ustedes, de True World, por ejemplo, que cómo reaccionaría Estados Unidos a este acercamiento de China con la CELAC, pues ya reaccionó, reactivando dos mecanismos de concertación para cercar a China. Aunque también podríamos hacer la lectura al revés. Esto ya venía dándose desde el 2017 y ya venía dándose desde tiempo atrás. Entonces, probablemente esto que vemos en pantalla, la aparición de China en la CELAC, también puede ser más bien una respuesta a esto que ya venía en ciernes en tiempo atrás. ¿No? Analizando qué es lo que pasa con nuestro mundo, que cada vez está más loco de remate y tenemos que irle entendiendo para saber en dónde estamos situados. Porque si bien es cierto que nosotros, digamos, no tenemos vela en el entierro, tenemos buena relación con Estados Unidos, porque además nos conviene tener buena relación con los gringos, pero también tenemos buena relación con China, porque nos conviene tener buena relación con China y con Australia y con Japón y con la India. También tenemos buena relación. La verdad es que con López Obrador realmente los únicos con los que no tenemos buena relación es Uruguay y Paraguay. Ya ustedes lo vieron, ¿por qué? Pero, pues, ¿quiénes son Paraguay y Uruguay para México? Son dos países con los que no tenemos casi relación de ningún tipo. Entonces, no es relevante, pero con las potencias relevantes, con China se colaboró de la mano completamente en el tema de la pandemia. Les ayudamos cuando ocuparon ellos y después cuando ocupamos nosotros, ellos nos ayudaron. Y con Estados Unidos, bueno, pues es una frontera de 3200 kilómetros compartida. Mi querida Alicia, gracias por el superchat que nos manda. Alicia dice, ¿y Rusia está solo de espectador y está esperando a ver qué pasa y poder aliarse a los más fuertes? Es complicada la pregunta porque Rusia le ha estado haciendo guiños a China y Rusia está conformando esta otra parte. La alianza Rusia-China y también la República Islámica de Irán. O sea, Irán, Rusia y China. Es el otro eje. Y con ese otro eje, lo que están haciendo es un eje del gas, en donde tanto Rusia como China son proveedores de gas natural. Rusia de Europa, pero también de China. Y también la República Islámica de Irán, de China, pero también de una parte de Europa. Entonces, Rusia está observando los movimientos, por ejemplo, de Japón. Rusia, desde Vladivostok, que es la ciudad más importante de Rusia en el Pacífico, está observando qué es lo que hace Japón, con quien tampoco tiene una relación que digamos de piquete de ombligo. Y también está observando qué es lo que hace la India, la otra potencia nuclear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!